Damas y caballeros, esta semana va a ser una semana llena de sorpresas y vamos a iniciar con la primera que es esto de aquí, es el Skycast, ya está en la tienda de Google Play, es completamente gratis, la aplicación es absolutamente gratuita y lo que hace es que les permite descargar el Skycast directamente a su Android, a su dispositivo Android, no tiene que ser necesariamente un teléfono móvil, tiene que ser también o puede ser también una tablet, lo que sea, aquí está ya, en la descripción de este video va a estar el link directo para que vengan a ver en su explorador la página de Google Play, pero lo pueden accesar directamente desde su aplicación de Google Play en su dispositivo Android, ¿qué requiere? requiere Android 2.3 hacia arriba, acaba de salir la aplicación y es absolutamente gratuita, tengo que repetirlo varias veces porque hay mucha gente que está confundida, no sabe si les voy a cobrar, es gratis y todo lo que hace es guardarlos o tener esa opción para guardar los Skycast directamente a su teléfono, esto que vemos aquí es la primera imagen cuando abren la aplicación, esta es la pantalla de bienvenida, digamos el Splash Art, le damos para acá, esta es la lista de todos los Skycast, aquí están viendo el 13, el 14, el 15, el 16, hay unos que no están disponibles porque yo los tuve que borrar por cuestiones ajenas, así que creo que a partir del 9 me parece, están todos del 9 al 18, no estoy seguro, no me crean, tienen que revisar, acá es como un sidebar, una barrita que te puede llevar a mi página, a mi Facebook, a mi Twitter, a mi YouTube, acceso directo desde la aplicación y aquí esta es la página principal, una vez que abrimos, que seleccionamos uno de los podcasts, aquí podemos darle clic o pulsar, ya sea en el dispositivo de tacto, escuchar, esto lo que va a hacer es simplemente correr el archivo como si fuera un stream, como se hace en SkyshotCloud.com, si escuchan el MP3, aquí se puede correr directamente en su teléfono, se ponen sus audífonos y aquí lo escuchan, si ustedes no tienen un plan de datos o algo así y no quieren descargar porque cada Skycast pesa mínimo 30 MB, hay unos que pesan hasta 70, así que tienen que tener cuidado de si pueden o no escucharlo streameado usando el internet, pero también tienen la opción de tener su dispositivo conectado a una red de Wi-Fi, de internet inalámbrico y lo descargan, lo descargan a su teléfono y ahí se guarda directamente, así que están las dos opciones y pues eso, aquí está el ejemplo de cómo se está descargando, un par de cosas que tiene esta aplicación es que pueden escuchar el podcast sin necesidad de estar fijos aquí a la aplicación, pueden pulsar el botón central, el botón principal de Android que los lleva a su pantalla de inicio, en su dispositivo y el podcast va a seguir corriendo en el fondo, a menos de que presionen esto de acá que es la tecla de retroceso, eso es lo único que va a detener al podcast o que le pongan pausa también en el media player, no sé si aquí hay un screenshot, creo que no, pero pues bueno aquí está ya el Skycast, dije que iba a subir uno esta semana, el martes, pero tuve que cambiar esa fecha para el jueves por detalles que ya se irán enterando, obviamente si no he subido el Skycast no es porque no lo quiera grabar o porque me dé flojera grabarlo, simplemente estoy esperando que ocurran un par de cosas para hacer el Skycast un poquito más interesante, porque después de que vean esas cosas, las demás sorpresas que vienen esta semana van a tener muchísimas preguntas y estén seguros que les voy a responder en ese podcast, va a estar muy bueno el jueves, si no es que vuelva a suceder algo extraño, va a estar disponible ya finalmente el Skycast 19, así que aprovechen a descargar la app y hagan el favor de venir a votar aquí por la aplicación en la página de Google Play y a dejar su reseña ya que descargaron la aplicación y pues nos digan qué es lo que piensan, porque las personas que trabajaron en esta aplicación no fui yo, yo no me puse a programar ni nada, es la gente de GearCore, aquí está su página, aquí van a ir subiendo eventualmente las demás aplicaciones en las que trabajen, pero me dejaron un correo de contacto, si ustedes están interesados en el trabajo que hacen estas personas, pueden contactarlos si ustedes quieren alguna aplicación ya sea para su trabajo o cualquier cosa que ustedes hagan, los recomiendo completamente, después van a abrir ahí una página de Facebook y todo eso para que los contacten y claro, los seguiremos promocionando. Por lo pronto esto es todo en este pequeño video, nada más anunciando la aplicación, vayan a descargarla, saquen su Android y descarguenla, como siempre yo fui SkyShock y nos vemos hasta la próxima.